Pedro Nieves, Francis Belial, presentan las patronales de San Pedro en New York donde tenía que ser Héroe Altino, papi en exclusiva en la República Dominicana Vaquero, Marco Caminero, Rey Reyes, Raulín Entre gente, entre sillas La música te la pone, DJ Chulo Jay En Héroes Tines, 500 W de la 807 Llama al 212, 334, 9810 La animación te la pone, Angel Luis de los dueños del 5 Próxima atracción, Sábado 21, Grupo Nietzsche